Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Está con nosotros. Buenas tardes, Gabriel Anelo. Gracias por venir. Hola. La primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿vos sos el amante de Samantha Fargat? ¿Sos el culpable de la ruptura matrimonial de Samantha? No soy el culpable de nada. No, Samantha trabaja en la productora, como le decía Diego Moranzoni, trabaja en la productora nuestra, pero nada, tengo una muy buena relación. ¿Y de dónde surge entonces eso? Surge, supongo que surge de una chica despechada, que es Verónica, que yo ayer escuchaba a Jorge que decía que Verónica era mi exmujer y que yo tenía hijos con Verónica, lo cual lo quiero absolutamente mentir. Yo estuve tres años con Verónica nada más. Ella dice cinco. Estuve tres años, vivimos un año en Canin nada más. Fue el único año que vivimos juntos. Después vivimos siempre en casas separadas. Yo viví en José Mármol, que es mi lugar natal. Ella vivió en Villa Martelli, en Munro, que es su lugar natal. Le pidieron esa casa porque era una casa prestada de sus padres y se tuvo que ir a alquilar una casa a Belgrano. Bueno, insisto, en la productora trabaja Samantha conmigo. La relación con Verónica estaba muy desgastada. Hay denuncias en el medio mías que las traje para mostrarse más, que tiene que ver con el robo a mi casa, que fue en el año 2011. ¿Y qué tiene que ver ella con el robo a tu casa? Y bueno, es la persona que yo denuncié por el robo a mi casa. ¿Y por qué la denunciaste? ¿A tu pareja? A mi pareja. ¿Era tu pareja en ese momento? Verónica Cargo. Sí, claro. Yo tengo la denuncia acá. Pero si la denunciaste, ¿por qué seguiste con ella? Porque en ese momento yo hice la denuncia, pero al hacer la denuncia nunca se supo quién era la persona. A ver, yo tenía una suma de dinero a mi casa, la cual la única persona que sabía que ese dinero estaba en mi casa porque me llevó en el auto a mi casa fue Verónica. Nadie más. Nadie más. O sea, yo la saqué de mi oficina. Yo te entiendo. Que era tu novia. Que era tu pareja. Pero si ella es tu novia y pensás que te robó, que te entiendo porque puede pasar. ¿Por qué seguiste con ella hasta este año? Bueno, porque nunca pude comprobar hasta que se comprobó. Pero igualmente. Pero de hecho, no lo comprobaste. Pero puede desconfiar de alguien que te apaló y está. Y apareció, apareció, apareció. Las cámaras de seguridad de mi casa, con el tiempo, aparecieron imágenes y ella le contó a gente, cuando yo me peleo, le dijo, bueno, él me cagaba tantas veces que yo me metí con algo que a él le dolía mucho. Dinero. Que era su plata. Bueno, lo comentó, de hecho, cuando la primera denuncia es esta, donde acá está la denuncia, pelando, está todo el tema de acosos, que acá está el nombre. Que lo diste. Vos dijiste directamente, con domicilio en la calle. ¿Sí? Esta es mi declaración. Gabriel, es cierto que ese dinero, yo creo que haberte escuchado que dijiste que era para tu... vos tenés un hijo. Yo tengo mi hijo, que es Agustín. Y vos tenías ese dinero para... Lo voy a comprar, yo no tengo ningún... Ah, porque hoy también dijo que yo iba a tener un problema impositivo. Bueno, yo no tengo ningún problema impositivo. De hecho, no lo voy a decir al aire públicamente, porque creo que no corresponde. En la denuncia les voy a mostrar figura. Lo que sí les voy a pedir, por una cuestión de respeto, el monto. Yo no lo vi, es cierto. Deja, yo su tacho, su tacho lo mostramos. El monto está acá. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sí? Acá está el monto. O sea que si yo te... ¿El dinero robado? El dinero robado. El dinero robado. El dinero es el blanco. Sí, claro. Acá está el monto. Gracias. Gracias. Gracias.